Buenas tardes a todos, Muchísimas gracias por reportarse a uno de estos seminarios que estamos organizando en la comunidad de Supercómputo, como en todas las ocasiones, y procuramos que sea al menos una vez al mes, en donde queremos informar a toda la comunidad que estamos ya organizándonos para empezar una red mexicana de Supercómputo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo empezar un proyecto tan ambicioso como esta red académica de Supercómputo? Pues bueno, hay muchos caminos para llegar a este objetivo y uno de los principales es formar equipos que también se llaman de alto rendimiento, pero estos grupos, estos grupos de trabajo se llaman grupos de trabajo de alto rendimiento. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es ajustar la comunicación entre los elementos para que se empiece a difundir la información por toda la red. Así que un punto importante para que nosotros podamos avanzar en este objetivo es que nos conozcamos entre todos, todos los centros, todos los investigadores, todos los estudiantes de todas las carreras en todo el país. Tratar de hacer un proyecto tan ambicioso como una red mexicana de Supercómputo implicará entonces que nos identifiquemos, que nos ubiquemos, que sepamos platicar entre nosotros y sobre todo, tener algunas características que considero que deben de ser importantes para que logremos el objetivo en el menor tiempo posible. El primero de ellos es que tenemos que convertirnos en un equipo multidisciplinar, encontrar el punto de acuerdo en donde nosotros, entre nosotros, podamos complementarnos y generar proyectos tan ambiciosos como el proyecto mismo lo es. Tratar de hacer una red mexicana en donde se expresen, en donde se plasmen, en donde se organizen grandes proyectos requerirá una eficiencia abrumadora. Para ello se requieren liderazgos bien claros, con objetivos muy claros que impulsen a toda la comunidad hacia el objetivo. Y principalmente, encontrar entre la ciencia abierta y entre el encaminar a toda la población hacia la pertinencia social. De nada nos va a servir tener los mejores equipos de Supercómputo si no ayudamos a la población. De nada nos va a servir tener grandes proyectos, súper ambiciosos, pero que no pueden resolver los problemas de nuestro entorno. El día de hoy vamos a platicar en este sentido, empezarnos a conocer. Hay mucho que conocer de cada uno de los centros de Supercómputo en todo el país. Ya hemos iniciado con el Centro de Datos del CISESE. Vamos ahora a conocer al Centro de Supercómputo y Visualización de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Ixtapalapa. Y después nos iremos a recorrer los demás centros de Supercómputo, centros de datos y centros de alta disponibilidad que hay en todo el país. Si usted me está viendo y conoce algún centro que no está en la lista que tenemos identificados, por favor ayúdenos a identificar en todo el país. No importa que sea un clúster pequeño, no importa que sea una estación de trabajo, lo que queremos es conocer a toda la población, a todos los investigadores, a todos los profesores, a todos los estudiantes que trabajan en el área de cómputo paralelo, cómputo científico y sobre todo desarrolladores de software que quieran especializarse en este tipo de programación. Hay mucho que hacer, tenemos mucho trabajo por delante, pero el día de hoy me gustaría que conociéramos cómo ha identificado la Universidad Autónoma Metropolitana para crear su propio proyecto de supercómputo. Y para ello, ya se encuentra con nosotros el doctor Joel Iretta Moreno, quien es doctor en química por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Ixtapalapa. Él es profesor del Departamento de Química y desde el 2014 es coordinador académico del Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo. Doctor Joel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y también está con nosotros el ingeniero Eduardo Romero Arzate, él es ingeniero electrónico por la Universidad Autónoma Metropolitana de la unidad Ixtapalapa también y desde el 2015 ha comenzado a tener su primer encuentro con el supercómputo en este laboratorio y desde el 2019 ya ocupa el puesto de coordinador administrativo del Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo de la UAM Ixtapalapa. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y ahora sí vamos a comenzar a platicar sobre cómo ha evolucionado el supercómputo en la UAM Ixtapalapa. Vamos a ver desde sus inicios cómo se pensó y cómo vamos avanzando hacia esta gran red, la gran red que no solo ya va a ser mexicana sino latinoamericana. Vamos a ver cómo ensamblamos este tren de ideas y veamos hasta dónde podemos ir abarcando en esta sesión. Así que voy a ceder la palabra, el uso de la voz al doctor Joel Iretta Moreno. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a presentar. Ok, ¿sí ven mi presentación? Sí, lo vemos. Adelante, doctor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar acerca de los orígenes del supercómputo en la UAM y más o menos darles una idea de cómo se fueron compatenando una serie de esfuerzos para llegar hasta donde estamos ahorita. La primera parte de la charla voy a hablar yo, soy el coordinador académico y después va a hablar Eduardo, que él es el coordinador administrativo. Más adelante voy a explicar un poquito acerca de estos nombres. Muy bien. Entonces, les voy a dar una idea de los antecedentes sobre el supercómputo, cómo estamos organizados, a cuál ha sido la inversión que hemos hecho desde el 2007 a la fecha, más o menos cómo está la distribución de nuestros usuarios, qué tipo de proyectos se llevan a cabo en el laboratorio y de alguna idea, una idea general del funcionamiento. Posteriormente ya Eduardo nos hablará a detalle de la infraestructura actual que tenemos y toda la labor que tiene que hacer un administrador, o bueno, parte de las labores que tiene que hacer el administrador, nos dará algunas estadísticas de uso del equipo. El laboratorio de supercómputo, ustedes ven aquí en la imagen algo que dice el laboratorio central, es un edificio que alberga varios equipos que son de uso para todos los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, inicialmente pensados para el grupo de investigadores que estamos adscritos a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, pero en la actualidad pues se le da servicio a muchos más investigadores, en particular el laboratorio de supercómputo pues da servicio a todo el país. La fachada de cristal que ven ahí es la entrada al laboratorio de supercómputo, que realmente es el segundo piso de este laboratorio. A la derecha pueden ver el equipo actual que tenemos, que se llama YOLCLA, que ha sido un equipo que se ha adquirido en varias etapas. La primera comenzó en 2014 y la última justo que se acaba de adquirir fue ahora en el 2022. Ok, comenzamos con los antecedentes. Por ahí, antes de 1993, en la época de los ochentas, los investigadores en la UAMP, hay que recordar que la Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad relativamente joven, que se fundó en 1974, por ahí, no recuerdo si 74 o 75 comenzó a funcionar. Por ahí de los ochentas, ya que empezaron a llenar, a llegar investigadores que hacían trabajo teórico, se empezaron a ver la necesidad de hacer cómputo. Por ahí en esa época, en la época de los ochentas, no había computadoras dedicadas, al menos en la UAMP, para hacer investigación. Entonces, estos investigadores convencieron a la administración de la UAMP que les prestara en las noches la computadora que se usaba para llevar cuestiones de nómina y esto, cuestiones administrativas. Y, pues, ellos hacían sus tarjetas, todavía estamos hablando de la época que se programaba con tarjetas, hacían estas tarjetas en sus cubículos, luego con un repartidor, mandaban, bueno, el repartidor de la universidad, mandaban las tarjetas al edificio central, que estaba por ahí en el norte de la ciudad, y ahí les procesaban y al día o dos días después les traían la información. Así fue como empezó el cómputo, realmente usando equipo que no se usaba, digamos, usando equipo en tiempo libre, o tiempo muerto para el equipo. Después este mismo grupo de investigadores, que eran esencialmente químicos y físicos, se juntaron y compraron una pequeña estación de trabajo, que fue la primera, digamos, máquina dedicada para hacer investigación, investigación, pero seguía en los dominios de la parte de la administración. O sea, estaba en el edificio donde estaba la parte de la administración. Ese equipo, pues, como nadie tenía experiencia en este tipo de cosas, ese equipo era administrado por un alumno, por un alumno de química, de hecho. Estaba, ni siquiera había terminado la licenciatura de este alumno, y él se encargaba de administrar ese equipo. Bueno, fueron creciendo estos grupos. Y, bueno, tomaron la oportunidad por ahí de 1992. En el país hubo una gran inversión en ciencia en aquella época, porque se estaba preparando el país para entrar al Tratado de Libre Comercio. Entonces, el CONACYT puso a disposición una bolsa bastante significativa para las diferentes instituciones del país, y de ahí la Universidad Autónoma Metropolitana, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, metió un proyecto muy grande para generar los laboratorios centrales, que fue el edificio este que les acabo de mostrar en la laminilla pasada, donde se planteaba comprar varios equipos, entre ellos equipo de cómputo. Las primeras dos equipos que se compraron realmente fueron equipos, en su momento, muy poderosos. Fue una computadora CM5. Tenía 32 núcleos de procesamiento. Su pico teórico era de 4.1 gigaflops. Y entró en el lugar 343 del top 500 en 1994. En el mismo año, se compró la Power Challenge, 18 núcleos de procesamiento, con un pico teórico de 5.4 gigaflops. Y entró en el lugar 169 del top 500. En ese año, entonces, fue como el año dorado, y podríamos considerarlo como el inicio del laboratorio, donde, aparte de las computadoras, pues bueno, y también con recursos de la universidad, bueno, se construyó el edificio, que no era exclusivo para supercomputos, sino para albergar otros equipos, una resonancia magnética nuclear, un microscopio electrónico, que se fueron comprados con este proyecto que financió el CONACYT. Se tuvieron que comprar, bueno, se tuvo que acondicionar el centro, aires acondicionados, bueno, todo lo que requiere tener un centro de supercómputo, en aire acondicionados, unidades de respaldo. Entonces, se tenía todo eso, y el problema ahora era quién los administraba. Se tenía el equipo, pero pues no había gente, al menos dentro de la universidad, que tuviera una experiencia en administración de este tipo de equipos. Se comenzó con un profesor de la misma universidad que dijo, yo le entro, porque saben que nosotros como profesores tenemos que dar clases, hacer investigación, hacer difusión de la cultura, y aparte, administrar un centro de supercómputo, pues era muy complicado, pero bueno, este profesor lo hizo, y fue el primer administrador, estuvo algunos años, y después con el tiempo se fue, se tomó la filosofía de empezar a entrenar alumnos de la licenciatura, que ayudaran a administrar el centro. Entonces, junto con el centro, nació la comisión de supercómputo, y justo esta comisión de supercómputo, se nombraba el coordinador de la comisión de supercómputo, que es el que ahora se le llamamos coordinador académico, que en este momento soy yo, era el que empezó a empujar a esta idea de a través de los mismos alumnos, irlos entrenando para que pudieran administrar la computadora. Bueno, ese fue el primer, el primer gran, digamos, evento que ocurrió, en 1993, para 1994, teníamos estos dos equipos, dicho sea de paso, yo llegué a la universidad, en 1993, a hacer mi maestría en química, y me tocó estrenar ambas computadoras, fui prácticamente de los primeros usuarios, como alumno, alumno de química, donde gran parte de mi posgrado, fue aprender a programar, en particular en la CEME 5, una programación particular, y pues fue prácticamente autodidacta aquella época. El siguiente gran cambio que se tuvo, fue en el 2006, en el 2006, el CONACYT la hace una convocatoria, para generar lo que se llamaban laboratorios nacionales, esta convocatoria, la idea era, tener equipo, concentrado, en ciertos lugares, pero que ese equipo, diera servicio, pues como lo dice la palabra nacional, a todo el país, en esa, en ese momento, en esa convocatoria, la UNAM, el CIMBESTAF y la UAM, se juntaron, y propusieron un proyecto, que en aquel momento, se llamaba DEMECAR, Delta Metropolitana de Cómputo de Alto Rendimiento, el proyecto fue aprobado, y el proyecto, consistía en, reforzar, fortalecer, el equipo, los equipos de super cómputo, que ya estaban, instalados, en cada uno, de los centros de super cómputo, de estas tres instituciones, y adicionalmente, conectarlos, por medio de fibra óptica, el proyecto, fue aprobado, ¿Cuál? Parece que tuvo un problema. Parece ser, que se desconectó, parece ser, vamos a hacer, un tiempo, en lo que, podemos rescatar, la comunicación, esperamos unos momentos, parece ser, que sigue aquí, en la sesión, pero, no puede conectarse. Ya, sí, tuvo un problema, de conectividad, ya no está. Parece ser. Ahí, ya regresó. ¿Tienes tu micro, cerrado? Está cerrado. A ver, vamos a abrirlo, ahí está. Ya, ya, algo pasó, por aquí, con internet, entonces, tengo que, adelante, compartir pantalla, a ver, vamos a ver, entonces, les comentaba, que, el dinero, ahí estamos, si la ven, la pantalla. Todavía no. No, a ver, déjenme ver. Todavía no vemos la pantalla. Entonces, vamos a, aquí estamos. Ahora sí, ya la vemos. Adelante. Muy bien. Ok. Bueno, les comentaba que, a través de esa convocatoria, se compró, bueno, en este paquete, de, 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 de recursos que se recibieron, y también con recursos propios, la universidad compró, el clúster Aidsaloa, que estuvo, se puso en funcionamiento en el 2008, y tenía 2,120 núcleos de procesamiento numérico, 18.2, 25.4 teraflops teóricos, y alcanzó el lugar 226 en el top 500. También, por ahí, en esa época, se comienza el tendido de la fibra óptica, y, en el 2010, a, a raíz de, de, de habernos conformado como laboratorio nacional, las tres instituciones firman un convenio de colaboración, en términos de, de super cómputo, y relacionado con, con la fibra óptica, y, a partir de los 2010, y, a bajo el amparo de este convenio, se genera lo que ahora le llamamos laboratorio nacional de cómputo de alto desempeño. Entonces, dejamos de usar el nombre de DMECAR, en, y se usó el nombre de LANCAR, para hacer énfasis en la parte nada más de super cómputo, sí, aunque el proyecto incluye también la parte fibra óptica, pero, de todo lo que se refiere a la parte super cómputo, es a lo que le, le llamamos LANCAR. Entonces, ahora, pues, el laboratorio es uno de los tres nodos de, el laboratorio de, de, de LANCAR, ¿no? es más o menos lo que ha sido el, digamos, de una forma muy rápida, los antecedentes que nos llevan hasta la época actual, y, pues, más o menos, ¿cómo estamos organizados? Pues, esencialmente somos tres personas, de tres personas, solo una trabaja de tiempo completo en el laboratorio, que es Eduardo, él es, se le llama coordinador administrativo, porque es el nombre dentro del tabulador de la universidad, pero esencialmente es el que hace todo en el laboratorio, él se encarga de la administración, de que la máquina esté funcionando, José Luis Gásquez, él es el representante, es el, el responsable técnico ante el CONACYP del proyecto LANCAR, y, eh, yo soy el representante, por así decirlo, de la comisión de super cómputo, somos un, eh, la comisión de super cómputo, eh, son un conjunto de profesores, eh, que tratamos de que haya un profesor por cada una de las divisiones, de cada uno de los departamentos de la división de ciencias básicas e ingeniería. Eh, entonces, eh, mi labor es esencialmente, eh, pues tratar de platicar con los académicos, con los usuarios de, de, de laboratorio, y, eh, con la comisión para ir ajustando las políticas de uso del equipo, cuando, eh, a buscar recursos, buscar recursos con internamente y externamente en conjunto con José Luis. eh, normalmente nuestros recursos provienen del CONACYT, ahorita lo vamos a ver, y, este, y, y de la universidad. Entonces, Eduardo realmente es el que lleva el peso de todo el laboratorio, eh, y la, la posición de Eduardo es una posición, como lo mencioné hace un momento, eh, cuando se transitó a esta idea de que los alumnos ayudaran, realmente el que armó toda esta estructura, probablemente algunos de ustedes lo conocen, es, este, Juan Carlos Rosas, él fue el primero que estuvo en esta posición, y él armó muy bien una pirámide de alumnos, eh, que se fueron entrenando, llegaban, llegan al laboratorio como hobby, después terminan haciendo sus tesis de licenciatura, que en la UAM se llaman proyectos terminales, servicio social, y ahí se van entrenando, se van entrenando, y al final, cuando Juan Carlos se fue, pues dejó a uno de los, de los que se habían entrenado, eh, se fue a Apolinar, después Apolinar se fue, y dejó a otros de los que se habían entrenado hace tiempo, que anduvo por ahí en la, en la industria, y luego regresó, que fue este Pedro, Pedro entrenó a Eduardo, se fue Pedro, y ahora pues Eduardo es el que está a cargo de laboratorio, y a su vez, él está pues formando su grupo de trabajo, que son alumnos, esencialmente de licenciatura, y pues este, esperemos que Eduardo nos dure mucho tiempo, eh, este, porque bueno, siempre la pieza clave, son, son muy importantes los recursos humanos, es algo en lo que yo creo que hemos fallado, en términos de, bueno, de las cosas en las que hemos fallado, en la, en la, en lo, en el desarrollo del supercómputo, eh, y bueno, cómo llegamos hasta ahí, en tiempos de dinero, en, en términos de dinero, más o menos, aquí tenemos una tabla a partir de 2007, de qué es lo que se ha invertido, entonces, por ejemplo, Aitzaloa, eh, fueron fondos nada más de la One, esto porque los fondos que vinieron del Conacyt, se dedicaron exclusivamente a la fibra óptica, fueron 15 millones de pesos, eh, esto fue por ahí en el 2007, tuvieron que pasar, eh, casi siete años, para poder tener, eh, otros recursos significativos, que fue con lo cual comenzamos a comprar Yoltla, que fueron 20 millones de pesos, esos vinieron directamente del Conacyt, no es que hayamos planeado, generar, eh, construir Yoltla en etapas, realmente fue, se, se, se diseñó un, un, un clúster, eh, y después, pues, fueron oportunidades, para, de, que el Conacyt, iba a, proponiendo proyectos, pero como los proyectos, si ustedes ven, eh, después de esos 20 millones, hacia abajo, la cantidad de dinero, que, que, este, que ha ofrecido el Conacyt, pues, no, no se compara con 20 millones, entonces, con esa cantidad de dinero, es difícil armar un nuevo clúster, al menos, este, pues, de las dimensiones que, que requerimos para, 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 este, cubrir las demandas de supercómputo de, de la universidad. Entonces, en vez de construir un nuevo clúster, lo que hicimos fue, irle agregando, eh, partes a Yoltla, eh, por medio del, pues, del Conacyt, y de fondos concurrentes, y después de todas estas etapas, lo que podemos decir es que, el, el, la, el total, el total de inversión aproximado en Yoltla, es más, más o menos 49 millones de pesos, de los cuales, casi el 68% ha venido del, del Conacyt, y el resto son fondos concurrentes que ha venido del agua. Esto es nada más para tener el equipo Yoltla. Obviamente, pues, nos hemos valido de, que ya teníamos aire acondicionado, ya teníamos el, los UPS, eh, hemos, sí, se ha tenido que invertir ese dinero, no está aquí reflejado, en hacer cambios en el centro, porque, sobre todo el calentamiento, como se ha ido incrementando la cantidad, de, de, de recurso, de, de equipo, eh, las proyecciones iniciales, pues, no, 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 no estaban, no tenían planeado este crecimiento, ¿no? De, de 1993, 94, ¿no? Entonces, se tuvo que, se tuvieron que hacer adaptaciones, tanto de, en aires acondicionados, hacer confinamiento de pasillos, ver las, los, este, cambiar todos los cables para tener una alimentación adecuada de corriente que permita tener, este, no tener problemas, tener una nueva planta de emergencia, eh, todo ese dinero no está contemplado aquí, eh, porque eso, parte o gran parte de eso viene de, del, del mantenimiento general, eh, de la universidad, de, de su infraestructura. normalmente los gastos de operación anuales son del orden de 200 mil pesos, pero eso es, los, el gasto regular, donde está contemplado ahí, este, esencialmente becas para alumnos, los alumnos que ayudan, tenemos el orden de seis becas, tenemos una, un apoyo, eh, con, con un técnico que, casi como de medio tiempo, que ayuda para toda la parte administrativa, estos 200 mil pesos, obviamente no incluyen la luz, la luz, es un, un pago que hace la universidad, por toda la universidad, y ahí va, metido el, lo del super cómputo, que realmente es una cantidad, que probablemente se acerque al millón de pesos anual, tampoco están salarios, ¿no? Yo soy profesor, entonces yo, estoy por otro lado, y la única persona contratada, de tiempo completo, para cubrir, las necesidades del laboratorio, es Eduardo, pero eso está en otro, en otra, en otra, en otro presupuesto, no está aquí. Nuestros usuarios, tenemos del orden de 350 usuarios, de los cuales, 29 por ciento son investigadores, 49 por ciento son alumnos, son alumnos que están haciendo investigación, con alguno de estos investigadores, y el 22 por ciento son colaboradores, esto es investigadores de otras instituciones, ya sea que tienen una colaboración directa, con algún investigador de la universidad, o forman parte de lo que le llamamos, este proyectos, el ANCAD. Estos proyectos, el ANCAD, son proyectos, que como somos un laboratorio nacional, ofrecemos parte del tiempo, el cómputo del equipo, para que investigadores, que estén adscritos, a cualquiera institución pública, del país, que no sea, la UAM, la UNAM, o el CINVESTAF, puedan tener, donde, este, correr. Entonces, anualmente, por ahí de noviembre, se hace una convocatoria abierta, nos mandan los proyectos, y de ahí, pues, se eligen, aquellos que, que veamos, este, que realmente requieren, el equipo. Y esos, estos, investigadores, se distribuyen entre los tres centros. En el caso de, de la UAM, la distribución es que, más o menos, esos de los usuarios, es del orden del 12%. El 73% de los usuarios, son de Iztapalapa, es donde, digamos, que creció, esta comunidad, que hace super cómputo, pero también hay usuarios, en las otras unidades de la UAM. ¿Qué proyectos se, se realizan? Prácticamente, todos los proyectos, que se, que realizamos, están esencialmente, divididos entre física, y química. Hay algunos, pocos, que tienen que ver, con cosas más de matemáticas, con la simulación de tráfico, y, y realmente, tenemos muy, muy poquitos, que tengan que ver, exclusivamente, con, con, con cosas de cómputo, en sí. Como les, les, les hablé, en la génesis del, del laboratorio, pues, fue un grupo de físicos, y químicos, que impulsaron el desarrollo, del super cómputo, y bueno, y no es, que, que la máquina, esté cerrada a ellos, sino, que es las, las comunidades, que han crecido más, y eso se refleja, en el tipo de, proyectos, que, que se manejan actualmente. ¿Cómo funciona el laboratorio? Pues bueno, tenemos a los usuarios, tenemos a Eduardo, y tenemos la supercomputadora. Esencialmente, todo lo que tenga que ver, Eduardo, tiene que ver con los usuarios, todos los problemas, que tengan los usuarios, Eduardo, lo resuelve. Cuando hay algún problema más, digamos, de quejas, de que algo no funciona, yo tengo que intervenir, pero esencialmente, es Eduardo, lo que hace, hace esencialmente, toda la labor. Yo creo, que este es uno, de los principales problemas, que tenemos, y que varios centros, creo, lo tienen. Para mí, el funcionamiento ideal, debería de ser este. Necesitamos, tenemos los usuarios, tenemos la supercomputadora, tenemos los técnicos fundamentales, pero necesitamos un grupo adicional, un grupo que sea una interfaz, entre los usuarios, y los técnicos, que tengan, que conozcan ambos mundos, y permitan, generar, nuevos algoritmos, nuevas maneras, de, no es nada más, poner las herramientas, que ya tenemos, e instalarlas, sino generar nuevas cosas, para eso requerimos, un grupo de, matemáticos, computólogos, o gente, que sepa un poco más, de supercomputador, que estén metidos en investigación, y que sean una interfase, entre los usuarios finales, y los técnicos administradores. Entonces, aquí yo, paro, y me gustaría ahora, que este, Eduardo nos hable, ya con más detalle, de la máquina, cómo está actualmente, y cómo funciona, y pues bueno. Adelante. Eduardo, gusto escucharte. Ok. ¿Qué tal? Déjame, presenta la pantalla. Ahí se ve, adelante. Ok. Ahí, ¿ya se ve? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Así es, adelante. Entonces, ahorita les voy a presentar, un poco de, Jortla, y cómo está actualmente. Entonces, empezaré hablando, un poco sobre, la infraestructura, actual, y un poco sobre, la utilización general, de Jortla. La infraestructura. Bueno, tenemos, como lo mencionó, el doctor Joel, en varias etapas, se fue adquiriendo, los equipos, y aquí se puede ver, por la diversidad, de equipos, que tenemos. Entonces, la principal característica, de todos estos equipos, pues es el CPU, y tenemos, cuatro tipos de CPU, los primeros tres, son Intel, son de, Intel Xeon, la versión 2, luego la versión 3, se adquirió, luego la versión 4, y tenemos, 20 cores, en la primera versión, 20 cores, en la segunda, y se puede ver, como creció, hasta 32 cores, en la segunda, y se puede ver, la cantidad de equipos, que se adquirieron, en la primera etapa, fueron 176, después fueron, 58 y 46, y en la última etapa, se adquirieron, estos equipos, con procesadores, AMD, PID 7513, estos tienen, 64 cores de RAM, y 512 GB, y son 27 servidores, entonces, podemos ver, la evolución, en el tamaño de RAM, esto implica, simulaciones más grandes, que se pueden hacer, en estos equipos, y se puede ver, el incremento, en el número de cores, y en la tecnología, lo que implica, simulaciones, más rápidas, y, menores tiempos, de ejecución, en total, actualmente, tendríamos, 7800, 880 cores, ahora, no solo tenemos, servidores de CPU, también tenemos, servidores de GPU, estos servidores, tienen, tarjetas, Nvidia K20, y Nvidia V100, tenemos 64, de estas tarjetas, de las K20, y 16, de las, Nvidia V100, ahora, todo esto, en conjunto, lo que nos da, es, operaciones, de punto flotante, sería, la medida de rendimiento, que podemos obtener, en CPU, son 248, Teraflux, esto es, flops teóricos, y en GPU, 221, Teraflux, lo que nos da, un total, de 449, Teraflux, operaciones, de punto flotante, por segundo, ahora, ese es el, el rendimiento, actual, de, de, pero, esto, no se puede obtener, si no se tiene, una buena, red de comunicaciones, la red de comunicaciones, siempre baja, el rendimiento máximo, que podemos obtener, para eso, necesitamos, en este caso, una red, infiniband, la que tenemos, es FDR, de 56 gigabits, por segundo, y, tenemos, una topología, de árbol bordo, un FAT3, la forma, en la que está esto, es, se tienen, varias, capas, de, switches, y, cada uno, de estos switches, tiene una salida, hacia los, los servidores, y, cada uno, de estos switches, está conectado, a través de otros switches, con los switches, más cercanos, en este caso, la conexión, es hacia, la primera capa, de switches, y, la de acá, en nuestro caso, bueno, esta es una imagen, de referencia, pero, en nuestro caso, tenemos, solo un switch, aquí en la parte, de arriba, un switch, de 216 puertos, y, en la parte de abajo, tenemos, tenemos switches, de 36 puertos, entonces, esta es la, la comunicación, y, adicionalmente, a todo esto, también tenemos, almacenamiento compartido, cuando se hacen, las simulaciones, uno tiene que guardar, la información, en cierto lugar, y, esta información, tiene que, ser accesible, desde todos los nodos, de cómputo, para eso, nosotros, tenemos, este sistema, se llama, Lustre, la versión 2.10.6, este es un sistema, de almacenamiento, de 96 terabytes, y, estos 96 terabytes, están, divididos, en nueve servidores, los usuarios, este sistema, de almacenamiento, los 96 terabytes, son compartidos, con todos los usuarios, y, por eso, necesitamos, ciertas políticas, para evitar, que, que se llene, de forma indiscriminada, por ejemplo, tenemos, una política, de la cantidad, de espacios, que pueden utilizar, los usuarios, la cantidad, es, de 2 terabytes, cada usuario, y, también, tenemos, esta política, del borrado, de archivos temporales, cada cierto tiempo, se están borrando, los archivos, que están, bajo cierto directorio, esto, porque, pues, con estos 96 terabytes, normalmente, estamos, como al 80%, 85, y, en dado caso, de que uno, llegue al 100%, pues, hay varios problemas, en las simulaciones, entonces, constantemente, estamos, aplicando estas políticas, además de esto, otra de las formas, de las políticas, que se requiere, para mantener, uno de estos centros, es, decidir, qué se va a correr, y en qué momento, en la forma, más simple, pues, podría uno decir, hacer un calendario, y a cierta persona, le toca tal fecha, a cierta persona, le toca tal fecha, pero, cuando tienes, cientos de usuarios, eso ya no es tan, tan, tan eficiente, en este caso, lo que utilizas, es un sistema, manejador de recursos, el que tenemos, instalado, es, Slur, la versión 17.11.5, y Slur, lo que nos permite, por ejemplo, es tener, un clúster particionado, es decir, que, no todo el equipo, se tenga que usar, para todas las simulaciones, sino que uno, puede utilizar, una parte, del, del equipo, para su simulación, la parte que vaya a utilizar, entonces, en estas, en estos particionados, en estas, partes del clúster, es donde se van formando, los trabajos, y las simulaciones, entonces, uno manda una simulación, la simulación, está ahí, esperando un tiempo, esperando a que haya recursos, que, lo que se pidió, esté disponible, y en cuanto está, pues, se manda, se manda a ejecutar, automáticamente, ahora, además de esto, lo que tenemos, implementado, son límites, para un uso justo, entonces, por ejemplo, un solo usuario, no puede tener, una cierta cantidad, de, de equipos, ocupándolos, al mismo tiempo, entonces, no, esto nos permite, poder distribuir, los equipos, entre todos los usuarios, entonces, bueno, son, y bueno, todo esto, es como está configurado, ahora veamos, qué es lo que está ocurriendo, con esta configuración, y esta es la utilización, general de Jolsla, podemos ver que, lo primero, es el porcentaje, de horas CPU, GPU utilizadas, desde el 2020, bueno, este, este término, horas CPU, y horas GPU, hace referencia, a la cantidad, de tiempo, que una simulación, se, ha llevado, sería, el tiempo de reloj, multiplicado, por la cantidad, de recursos, que ha utilizado, en este caso, cuántos CPUs, ha utilizado, entonces, considerando, los, siete mil, CPUs, que tiene, el clúster, y considerando, el tiempo, desde, enero del 2021, la cantidad, de tiempo, bueno, la cantidad, de horas CPU, que hay disponible, se ha utilizado, el 85%, y lo mismo, hacemos, para la cantidad, de GPUs, entonces, el tiempo, completo, para todas las GPUs, que teníamos, desde enero, del 2020, en este caso, tenemos, una utilización, del 76%, estos números, son bastante buenos, considerando, que, por ejemplo, las tareas, no se mandan, de forma uniforme, es decir, no se van, tornando, los usuarios, para lanzar, sus, sus simulaciones, cada cierto tiempo, las simulaciones, se mandan, de forma asíncrona, entonces, el sistema de, aquí es donde, abriga el sistema, manejador de recursos, porque es el que decide, y el que, acomoda los recursos, para que puedan ser, utilizados, de forma, más o menos, limpia, y bueno, hemos observado, ciertos, comportamientos, que por ejemplo, en ciertas fechas, o ciertas horas, la cantidad de recursos, que se solicitan, es muy grande, entonces, esto no es, no es uniforme, sino que, en ciertas fechas, siempre se piden, muchos recursos, y esto es lo que, incrementa, los tiempos de espera, y por esto, no se consigue, el 100%, sino el 85%, que es bastante, ahora, para esto, podemos ver, los tiempos de ejecución, de nuestras aplicaciones, las simulaciones, llevan hasta, siete días, ejecutándose, y, en promedio, son de, 14 horas, y el máximo, son los, siete días, la desviación estándar, es de un día, entonces, este es más o menos, el tipo de, de carga de trabajo, que se, que se mantiene, en el cluster, también, aquí podemos ver, los tiempos de espera, es lo que mencionaba, hay fechas, en los que, los tiempos de espera, se, se disparan bastante, y esto es porque, hay momentos, en los que se mandan, muchísimos trabajos, llega a haber, hasta, 300 trabajos, encolados, esperando, a ejecutarse, entonces, aquí es cuando, se ven estos, estos picos, y también, hay fechas, en las que no hay, tanta, tanta demanda, y se puede ver que, en estas fechas, hay, hay muy pocos, tiempos de espera, y, podemos ver aquí, por ejemplo, que, en promedio, se, se requieren, 14 horas, de espera, para que un trabajo, empiece, su ejecución, pero, llegan a ser, hasta, varios días, los tiempos de espera, ahora, qué es, lo que se ejecuta, en Yortla, principalmente, las aplicaciones, que se ejecutan, en Yortla, son, cosas de química, y de física, aquí, podemos ver, los nombres, tenemos, Gromax, Gaussian, Bass, Lamps, Siesta, y NWK, y se pueden observar, ciertos nombres, que se repiten, esencialmente, lo importante, es, que tenemos, dinámica molecular clásica, y, estructura electrónica, a primeros principios, y dinámica molecular, a primeros principios, y esto es lo que más, se ejecuta, en, en la clústula de Yortla, es esto, y bueno, para obtener, todas estas, gráficas, y esta información, pues, hemos, trabajado, con varias herramientas, de monitoreo, y las hemos adaptado, a nuestras necesidades, por ejemplo, las gráficas, que mostré, de los tiempos de espera, se fue, fueron desarrolladas, con Grafana, también tenemos, algunos sistemas, que están, constantemente, guardando información, del clúster, por ejemplo, SNMP, este guarda, la información, de, el CPU, la RAM, de, cómo están, todos los nodos, y el uso, que se está dando, en cada uno, de los nodos, en tiempo real, este se está, guardando, constantemente, en, Graphite, por ejemplo, esta es una aplicación, que permite, guardar, los datos, sin que crezca, mucho, el tamaño, de la base de datos, tenemos, otras aplicaciones, que se encargan, de buscar la información, y de mandarla, a su base de datos, correcta, tenemos, otras, otras aplicaciones, que se encargan, de, obtener información, por ejemplo, esta de Collect L, nos muestra, información, sobre la, el uso, que se hace, de Lustre, del sistema, de archivos compartidos, y también tenemos, este de aquí, que es Elasticsearch, este guarda, la información, de los metadatos, en todos los, los jobs, que se corren, en el, en el cluster, y bueno, esto es un poco, de lo que, hemos desarrollado, y se desarrolla, en el cluster, y lo que, es, el uso, actual, que se está dando, del cluster, de otros. Muy bien, muchísimas gracias, de rato, por tu, exposición, y bueno, pues ahora, pasamos a la sesión, de preguntas, quiero agradecer, por adelantado, a todos los que están, ya escribiendo, sus preguntas, aquí en el chat, quisiera, comenzar, con, una de las preguntas, que el doctor, Alfredo Santillán, nos ha puesto, en el chat, y tiene que ver, con la confirmación, de los usuarios, por año, que tienen, si nos puedes confirmar, cualquiera, de los dos, Eduardo, fue él, si nos pueden confirmar, cuántos usuarios, tienen al año, en su centro, de cómputo, adelante. Son, 350, pero, no, no son, usuarios, anuales, a qué nos referimos, a diferencia, de otros centros, y esto es, por la naturaleza, de cómo, evolucionó, el laboratorio, nosotros, no tenemos, una política, de renovación, a qué nos referimos, una vez, que solicites, una cuenta, ahí se queda, tu cuenta, esto, es una herencia, por así decirlo, de cuando, el grupo, que los grupos, que usaban, el equipo, estaban, esencialmente, solo, en, dentro de la, UAMI, Tapalapa, y dentro de, de este, pues, de la dirección, de ciencias básicas, ingeniería, entonces, teníamos un grupo, realmente, reducido de usuarios, y, pues, éramos pocos, no había, una necesidad, de estar, haciendo, convocatorias, anuales, conforme, fue, fue creciendo, la, la comunidad, y ahora, que aparte, ofrecemos, servicios, alancar, pues, esa política, tiene que cambiar, pero, pues, hay, los usuarios, principales, del, 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 del laboratorio, que son aquellos, usuarios, que tienen mucho tiempo, usándola, este, pues, todavía, no se convence, es parte de la labor, que yo tengo que hacer, pero, esos 350 usuarios, son, son usuarios, que, digamos, por así decirlo, creo, la mitad, algo así, tenían cuenta, en Aichaloa, y, bueno, han ido migrando, una parte, de esos usuarios, si va cambiando mucho, porque es la de los alumnos, ¿no? De hecho, es el 40%, casi el 50% de nuestros usuarios, son alumnos, cada profesor, es responsable, de dar de baja, o sea, de decirnos, que alumnos, ya se fueron, para dar de baja, las cuentas, ¿sí? La, la, la estructura es, los que pueden pedir, una cuenta, es el profesor investigador, adscrito a la universidad, a cualquiera de sus campos, ese profesor investigador, se le abre su, 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 este, su espacio, en la computadora, se le dan dos teras, como de, de almacenamiento, y luego, si ese usuario investigador, quiere tener colaboradores, o alumnos, se le abren sus cuentas, abajo de su cuenta, eh, y, va a tener que hacer, que convive, convivan todos sus alumnos, y sus colaboradores, usando esos dos terabytes, de espacio, entonces, cada usuario investigador, decide, si le quiere abrir cuenta, a mil alumnos, o a solo uno, es más o menos, como operamos, tal vez, no sea la mejor, forma de operar, pero, ha sido una manera, en la cual, eh, viene de, digamos, de, de esa historia, no, de ser un grupo, relativamente pequeño, eh, pero, en el futuro, ciertamente, vamos a tener que cambiarlo, probablemente, cuando, podamos echar a andar, un nuevo clúster, vamos a cambiar, por completo, las políticas, muchísimas gracias, por la respuesta, y bueno, también tenemos, otra pregunta, en esta ocasión, de Octavio Valenzuela, que nos pregunta, ¿cómo es su política, de asignación? ¿Cómo manejan, si un proyecto, requiere, gran cantidad, de equipo de cómputo, digamos, que requiera, el 80% del poder computacional, ¿qué harían, si un usuario, de repente, se le ocurre, pedir el 80% de la máquina? Adelante. Bueno, pues, la comisión, de super cómputo, decide, si le presta la máquina, o no, todos los, no tenemos una política, no hay política, de preferencias, o sea, todos los usuarios, tienen que, seguir, las mismas políticas, no importa, si es el usuario, que corre un job al año, o el usuario, que corre 100 jobs al año, las políticas que se, que tomó en cuenta la, la comisión de super cómputo, ya desde hace tiempo, es que todos tienen derecho, de usar equitativamente la máquina. Si hay alguien que requiera, recursos excepcionales, tiene que hacer una petición, y la comisión la evalúa, y ha habido situaciones, por ejemplo, puedo hablar de, hace relativamente poco, en la pandemia, un grupo de investigadores, estaba colaborando, con una, con una empresa, para probar fármacos, contra el COVID, entonces, parte de la, parte de la, de la validación, del fármaco, involucraba correr, este, dinámicas moleculares, muy largas, ellos empezaron, a hacer esto, como, todo el mundo lo hace, encolando sus tareas, estando, pero llegó el punto, en el cual, les dieron la aceptación, del artículo, con la condición, de que mostraran, una dinámica, de microsegundos, creo, una cosa así, una bestialidad en tiempo, entonces, con la, con la infraestructura, con las políticas actuales, no, iba a ser casi imposible, que lo tuvieran obtener, en un tiempo, razonable, de meses, y ellos ya estaban esperando, tenían que responderle, a la revista, entonces, eso es una justificación, nos dicen, ok, te apartamos los recursos, y, úsala, no sé, una semana, GPUs, y se les, se les da la opción, ¿sí? De repente, hay otro tipo de tareas, que por, situaciones particulares, de los códigos, truncar la tarea, a la mitad, es muy complicado, porque, poder reiniciar la tarea, implicaría, no sé, hacer mucho, reescribir códigos, esencialmente, entonces, bajo situaciones, particulares, los investigadores, hacen solicitudes, particulares, se les atiende, a la brevedad, por medio de la comisión, y la comisión decide, normalmente, todos los colegas, son bastante sensatos, y este, y siempre, estas peticiones, que nos llegan, realmente, son muy puntuales, en casos muy particulares, y en ese momento, se les presta, el equipo, para que resuelvan, su situación puntual, ahora, si alguien me dice, que quiere usar, el 80% del equipo, del 80% de las horas, de un año del equipo, pues definitivamente, no, se va a poder, ¿no? Porque no podríamos, estaríamos privilegiando, el uso de la máquina, para un usuario, o un par de usuarios, eso es más o menos, las políticas que seguimos. Muchas gracias, por la respuesta, y tenemos otra pregunta, en esta ocasión, de Carmelo Guzmán, que nos habla, en términos de seguridad, es algo que también, es una pregunta, muy interesante, dice lo siguiente, en cuestión de seguridad, para evitar el acceso, no autorizado, y evitar la utilización, de los recursos, en hardware, ¿qué tienen implementado? ¿Cuál es su política, de seguridad, de la información, de seguridad, de los usuarios, en fin, todo el concepto, de seguridad. Ahí Eduardo, creo que es el indicado, para los usuarios. Adelante Eduardo. Pues, primero, para el acceso, al equipo, cada usuario, tiene su propia contraseña, y su propia cuenta, entonces, no puede ingresar, si no tienes, esta contraseña, o si no tienes, las llaves, para acceso, y, adicionalmente, de esto, para utilizar los recursos, ¿cómo se puede hacer, a través de este manejador, de recursos, de Azure, y, este manejador, de recursos, ya tiene implementadas, varias, varios candados, que no te permiten, acceder a más recursos, de los que, tienes autorizado. Entonces, si uno requiere, más recursos, en este caso, no sé, el 80% de la máquina, pues, necesitaría, nuestra autorización. No puede, no puede usarlos, nacionales. Muy bien, y en cuestión de seguridad, además, de el acceso, a los datos, ¿cómo sería, la política, por ejemplo, de protección, de los datos generados, a raíz, de una investigación? ¿Cómo sería, la protección, que le brindarías, de que nadie, le pueda robar, el resultado, de su trabajo? Pues, esto, viene dado, por el propio sistema operativo, este, no permite, tenemos, los candados, del sistema operativo, y tenemos, las configuraciones, de las cuentas. Entonces, las cuentas, están configuradas, de tal forma, que no, no tienes acceso, a los archivos, de otras cuentas. No puedes ver, nada de la información, que otra persona, está, está generando. Necesitas, la autorización, explícita, de esa otra persona, para poder, ver la, la información. Muy bien, muchas gracias, por la respuesta. También tenemos, una pregunta, muy interesante, de Daniel Pérez, que dice lo siguiente, ¿qué tipo de proyectos, en cuanto a complejidad, y magnitud, ejecutaban, en esta computadora, durante la primera etapa, durante las primeras etapas, de este laboratorio, comparado, contra los que, se están ejecutando, hoy en día, ha crecido, la complejidad, se requiere, más recurso, más consumo, de tecnología computacional, o cómo está, el asunto. Y tal vez, ahí pueda yo, mencionar un poquito, ha sido, digamos, la complejidad, de los, de los, de los problemas, se incrementa, pero también, tenemos el problema, de que la, el número de usuarios, que la usan, se va a incrementar, por ejemplo, cuando, empezamos a trabajar, en la CM5, el proyecto, de la CM5, que fue mi proyecto, de doctorado, era calcular, una molécula, una molécula, que tenía, 600 átomos, en aquella época, ese cálculo, fue un récord, si, no puedo decir, que fue a nivel mundial, pero si, a menos, a nivel de Latinoamérica, era una pequeña proteína, y fue la primera vez, que se hizo un cálculo, de estructura electrónica, de una proteína, ver la distribución, de los electrones, eso, lo hicimos aquí en México, y es un artículo, un parte de los artículos, que se publicaron, de mi tesis de doctorado, tal vez, ahorita, si yo quiero correr, esa misma molécula, con los recursos actuales, lo podría hacer, pero voy a enfrentarme, con un problema, tendría que pedirle, permiso a la comisión, que me prestara, una parte significativa, de la máquina, ¿cuál fue la diferencia, ahora y antes? Antes, éramos tres usuarios, entonces, prácticamente, podía usar, toda la máquina, obviamente, esto fue la ventaja, de haber sido, de los primeros, porque, mientras, la ventaja que tuve, es que mi asesor, tenía un código, que había sido desarrollado, en el MIT, justo, en una máquina, en una CM5, entonces, el código, ya estaba, prácticamente, adaptado, a la misma máquina, que se había comprado, en México, yo solo tuve, que hacerle, modificaciones, tuve que modificar, algunas de las subrutinas, del código, para poderlo adaptar, al problema, que yo estaba trabajando, entonces, me llevó, más o menos, seis meses, para poder, este, hacer las adaptaciones, y un año, en obtener el resultado, ahorita, que me presten un año, de la máquina, como lo que decía, hace un momento Octavio, el 80% un año, es imposible, entonces, ciertamente, podríamos correr, problemas, mucho más complejos, ahorita, en Yoltla, hemos corrido, hasta 3000 átomos, de estructura electrónica, pero, pues eso, ahorita, ya no es suficiente, ahorita, ya a nivel mundial, andan alrededor, de 10,000 átomos, y bueno, necesitamos, no nada más, es el problema, de los, de la complejidad, ciertamente, tener mayor capacidad, de cómputo, permite, incrementar, la complejidad, en nuestro caso, en física, y en química, lo podemos poner, como los grados, de libertad, que podemos investigar, de la materia, mientras más equipo tenga, más grados de libertad, puede estudiar, si, no tengo que restringir, grados de libertad, por una restricción, en el equipo, y cómputo, y entonces, puedo abarcar más, y tener, meterle más física, y más química, por así decirlo, agregar, más detalles, son importantes, pues bueno, uno espera que sí, no siempre, calcular, más, significa, entender mejor, o sea, ahí depende mucho, parte, ese es el expertise, al momento de generar, los modelos, con los cuales uno va a trabajar, pero ciertamente, poder, calcular más partículas, o más grados de libertad, le da uno, una, una mayor capacidad, de probar, muchos más escenarios, si, podemos ir hacia allá, o sea, lo hemos hecho, pero, nos hemos enfrentado, a esta otra parte, donde, es una máquina multiusos, o sea, multipropósito, por así decirlo, hay muchas tareas, que requieren, no sé, de 500, 800, procesadores, hay tareas, que requieren 20, hay tareas, que requieren uno, y hacer convivir, toda esa diversidad, es muy complicado, el SLUR, ayuda a hacer eso, pero como ustedes ven, pues por ejemplo, eso de tener, una máquina, que se usa, en muchos diferentes, tratando con muchas, diferentes tareas, lo que hace, es que pues, el SLUR, de repente, tiene que dejar huecos, en espera, para poder apartar recursos, para, este, tareas, que requieren, muchos procesadores, entonces, aunque el equipo creció, también creció, la demanda, creció el número, de usuarios, y la diversidad, de tareas, para las cuales, se usa. wow, muchísimas gracias, por la respuesta, y también, para todos los que están, escribiendo sus preguntas, muchísimas gracias, a cada uno de ustedes, porque nos permite entender, cuál es la preocupación, cuál es el camino, que tenemos que seguir, en Supercómputo, y antes de que hablemos, de las siguientes preguntas, yo tengo una pregunta, para Eduardo, Eduardo, ¿cómo le podemos hacer, para clonarte? Necesitamos, dos mil, Eduardos, en México, ¿qué tendría, que enseñarle, a esos dos mil, Eduardos, para que sean, un Eduardo, como tú lo eres, de exitoso? Ok, bueno, los conocimientos, que se requieren, pues, son, de muchas, de lugares, muy, muy alejados, entonces, uno necesita, primero, conocer bastante bien, el sistema operativo, que va a utilizar, en este caso, nosotros usamos, Linux, CentOS, y, a partir de ahí, los, los caminos, hacia el conocimiento, son, no son muy directos, uno necesita, encontrar información, en, en conferencias, en, en papers, en, archivos de documentación, no hay, no hay, no hay un libro, específico, para, para aprender, a, administrar, un clóset de supercómputo, sino, que requieres, eh, buscar por muchos, muchos lugares, entonces, es, eh, hay una comunidad, muy, muy desarrollada, de supercómputo, en todo el mundo, entonces, a partir de ahí, uno puede encontrar, información, en, en conferencias, por ejemplo, en grabaciones de conferencias, y en, y en papers técnicos, y es, trabajar mucho sobre eso, partiendo de bases muy, bases muy científicas, muy técnicas, una, unas bases muy claras, en matemáticas, y, y en física, o en química, al menos, las bases, para entender, qué es lo que uno está, para qué está realizando, el trabajo, y qué es lo que se está haciendo, en el clóset, también es, es bastante importante. Muy bien, creo que, aquí, nace una, pregunta muy, directa, muy simple, que requiere, mucha reflexión, ¿no será, esta la correcta, oportunidad para nosotros, hacer un libro, en donde se eduque, en donde se, motive, a la gente joven, a aprender, super cómputo, no será, los que sabemos, super cómputo, los que tendremos, la obligación moral, de poder, enseñar a otros, a crecer, en este camino, en donde nosotros, nos hemos topado, con muchos problemas, yo creo que todos, hemos tenido que leer, cosas en inglés, en francés, en alemán, para poder entender, cómo hacer, super cómputo, pero la pregunta sería, ¿no valdría ya la pena, que nosotros hagamos, los cursos, que nosotros hagamos, los tutoriales, que nosotros hagamos, los códigos, ejemplo, es una pregunta, que queda, para la, para la reflexión, en lo que, hago la pregunta, que nos hace, Héctor Oliver, dice, ¿cuál es el reto, más complejo, que han tenido, en el laboratorio? Es muy interesante, tanto, en la parte académica, como en la parte técnica, los escucho. Ok, desde mi perspectiva, en, en este, como coordinador académico, mantener a los eduardos, tratar de, 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 que tengan un buen ambiente, eh, laboral, una buena paga, eso ha sido, uno de los problemas, que a lo largo, que antecedieron a Eduardo, eh, lo, lo podrán, lo podrán, este, decir, de, de viva voz, en, en, en lo que ellos sufrieron, ¿por qué? Porque el, el, el perfil, de, 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 de un administrador, como Eduardo, es de, es un técnico, pero es un técnico, altamente calificado, eh, y como bien, acaba, este, de mencionar, este, Eduardo, sobre, todo lo, no, no hay una formación, explícita, para ese puesto, y aparte Eduardo, no mencionó, que tienes que conocer, también la parte electrónica, tienes que conocer de hardware, tienes que conocer de las cargas, de corriente, de los aires acondicionados, de una parte que no es nada, la parte, la parte lógica, ¿no? O sea, Eduardo es ingeniero electrónico, entonces tiene, tiene una buena visión, y si mal no recuerdo, este, algunos de los otros que estuvieron, también eran ingenieros electrónicos, es bien importante tener esa noción del hardware, entonces, si uno se va al tabulador de la universidad, y ve uno la paga de un técnico académico, en base al tabulador de la universidad, no tendríamos a nadie ahí, es muy poquito, entonces, parte del esfuerzo que se ha dado, no de mi parte, sino los coordinadores pasados, del laboratorio, porque también, en mi puesto hay toda una historia, de todos los que han ido, llevando y preservando, y promoviendo el super cómputo, ahora me toca a mí, pero, a muchos otros compañeros les tocó, todos ellos profesores, de la UAMIS Tapalapa, prácticamente todos, o físicos, o químicos, solo hubo en algún momento, un computólogo por ahí, curiosamente, pero parte de esto, el principal reto, fue encontrar, la manera, en la cual, pudiéramos ofrecer, una posición, que fuera, económicamente, adecuada, y bueno, con lo más que pudiéramos, es por eso, que el nombre, del, del, el puesto de Eduardo, se llama coordinador administrativo, para, y de hecho, el, ese es un, ese es una, una posición, que está atada, a la rectoría, porque es donde tienen, ese tipo de plazas, entonces, tuvimos que hacer, por ahí, un manejo, para que, pudiéramos migrar, la plaza, que antes era, de la división, de ciencias básicas, ingeniería, a la parte rectoría, donde podía tener, una, este, pues un, un mejor puesto, eso fue, algo que afortunadamente, ya desde hace unos, varios años, tal vez, se logró tener, y bueno, en la parte humana, ha sido justo, esto de mantener, los recursos, y la, y tener gente ahí, eso es lo que ha sido, más complicado, y lo otro, bueno, ciertamente, el gran reto, es siempre, conseguir los recursos, estos equipos, son equipos, que mueren, Yoltla, la mitad de Yoltla, es, yo diría, es casi un zombie, fue en el, este, se compró la primera parte, en el 2014, tiene prácticamente, ocho años, tiempo de vida media, en base a los que, venden, desde tres o cuatro años, y de hecho, ahorita, nuestro reto, es conseguir recursos, para poder armar, el nuevo clúster, porque sabemos, que la mitad de Yoltla, va a morir, pronto, muy pronto, entonces, tenemos que ver, y eso es un gran reto, en los tiempos actuales, mucho más. se entiende, la circunstancia, la que estamos viviendo, todos, en todo el país, una redefinición, de la ciencia, y la tecnología, y eso me lleva, hasta la siguiente pregunta, de Octavio Valenzuela, que nos pregunta, si existe, apoyo técnico, especializado, para los usuarios, en caso de que, requieran optimizar, requieran apoyo, en explotar, las características, del equipo de cómputo, ¿cómo está? ¿Cómo se maneja eso? Pues, como en algún momento, les presenté, en la laminilla, Eduardo. Eduardo es, Eduardo es, biólogo, ciertamente, parte de la idea, de mostrárselos así, es justo, para hacer este énfasis, en nuestro problema, de recursos humanos. No hemos sido capaces, de generar, esa capa, justo esta capa, intermedia, que creo que es a la que se refiere, Octavio, y que hay, en los grandes centros, super cómputo, del primer mundo, tenemos, una capa, de investigadores, que pueden ser, este, que vienen de las matemáticas, de la computación, de la física, de la química, y que, entienden muy bien, ambos mundos, y ayudan, justo a toda la parte, de la optimización. Uno de nuestros, egresados, de la UAMI, Tapalapa, hizo su doctorado, en química, se fue al laboratorio, uno de los laboratorios, nacionales de Estados Unidos, y justo lo contrataron, para una de esas posiciones, sí, este, Álvaro, Álvaro, está allá, y el justo, tiene este perfil, tiene este perfil, alguna vez, que tratamos, que tratamos de echar, andar un proyecto, allá en este laboratorio nacional, me decían, tú escribes, antes de escribir el proyecto, tienes que tratar, con gente como yo, donde tú me mandas tu código, yo veo que también escala, te ayudo a que escale, sí, y una vez que tengas, las pruebas de escalabilidad, de tu proyecto, de tu código, entonces, con esos datos, escribes el proyecto, y a ver si te dan las horas, sí, o sea, a mí me gustaría, que pudiéramos generar eso, en México, al CONACYT, varias veces, metí, metí proyectos, para que nos dieran cátedras, para tratar de generar, este tipo de, de investigadores, pero pues no funcionó, ahorita en la UAM, estamos, ese es otro, otro esfuerzo, de otros de los colegas, que están metidos, digo, a mí me toca dar, la cara en esta parte, pero hay otros colegas, que están trabajando, en otra parte, en otras partes, del supercomputo, por ejemplo, tratando de armar, un doctorado, un doctorado, en supercomputo, donde, pues justo vamos a tratar, de implementar, todas estas características, para, este, para generar, esa, esa, esa interfase, entre el usuario, y el, y los técnicos, y la computadora, ya, ya, ya está muy avanzado, estamos ya en la fase, de, de presentarlo, ante las, bueno, no estamos, están los colegas, que se han encargado de esto, de presentarlo, ante las autoridades, esperemos que pronto, podamos echar a andar, ese posgrado, pero, la respuesta concreta, es Eduardo, ayuda, por supuesto, muchas gracias, gracias por la respuesta, y también quiero agradecer, a Héctor Oliver, y a Eduardo, Octavio Valenzuela, y Carmelo Guzmán, por sus preguntas, y sus comentarios, estamos muy, realmente, muy entusiasmados, con esto, porque, pues, estamos proponiendo, tratando de entender, cómo le hacemos en México, para crecer juntos, y, a mí me gustaría hacer una pregunta, del tipo filosófica, para los dos, ¿qué los ha hecho exitosos? Porque ustedes, bueno, según entiendo, van a cumplir, 30 años, de super cómputo, en la UAM, ¿qué los ha hecho exitosos, durante tanto tiempo? ¿A qué se debe, este esfuerzo, que al parecer, sigue siendo exitoso, y probablemente, lo siga haciendo, en los próximos años? ¿A qué atribuyen, este éxito? Bueno, yo creo que, el, el punto fundamental, es que, este es un proyecto, donde, los investigadores, los usuarios, somos los principales responsables, la, la, la administración, de la UAM, nos da, todo el apoyo, y todas las facilidades, pero los usuarios, somos los que, conseguimos el dinero, escribimos los proyectos, y vamos dirigiendo, el laboratorio, o sea, no es una, propiamente dicho, no hay una oficina, de super cómputo, que, que diga, esto es lo que se va a comprar, sino más bien, los usuarios, somos los que, a partir de estas formas, de que estamos organizados, a través de la comisión, de super cómputo, y de las mismas necesidades, prácticamente, todos los que estamos, involucrados, en el laboratorio, necesitamos el laboratorio, para hacer nuestra investigación, y sabemos, que si no tenemos, buenas herramientas, pues no vamos a poder avanzar, con lo que nosotros, queremos investigar, entonces, es de nuestra, principal, es una de nuestras, principales prioridades, mantener el laboratorio, para poder seguir, haciendo la investigación, y no es la labor, de una sola persona, les digo, ahorita, a mí me toca, estar al frente, pero, así como a mí, le ha tocado, a muchos otros colegas, y cada quien, en su momento, pues ha tenido, que poner, un trabajo adicional, para buscar los recursos, escribir proyectos, hablar con autoridades, entonces, si, o sea, nosotros nos tenemos que mover, porque es nuestra herramienta, si no, nos movemos nosotros, no va a pasar nada, y bueno, ahorita, pues tenemos estas opciones, ha habido también momentos, en los cuales, dejó de haber, este, recursos, y hubo bastantes problemas, después de esta primera, gran compra, de las dos máquinas, pues se acabaron, y hubo, una época, de una, una obscuridad, por así decirlo, donde, no fue tanto así, fue de las, después de que se acabaron, estas dos máquinas, se empezaron a armar, entiendo que, de los primeros clústeres, que se armaron en México, se armaron en la UAM, con los, chavos de licenciatura, experimentando, pero bueno, los recursos, eran muy poquitos, y en base a, juntarse los investigadores, que requieren, super cómputo, y buscar recursos, buscar recursos, y estamos siempre, ávidos, de las convocatorias, con la CIT, y estarnos viendo, y nuestra labor, es justo, dependiendo, de cómo venga, la convocatoria, tratar de reunir, los investigadores, tratar de, proponerles, ver los, el tipo de proyectos, que podemos hacer, por ejemplo, ahorita, uno de los proyectos, de, que junto, juntamos las tres instituciones, un proyecto de investigación, donde, prácticamente, todos los recursos, fue destinado, al laboratorio, un proyecto de investigación, hecho por investigadores, de, investigadores, de la UAM, la UNAM, sin Vestaf, es un proyecto de investigación, donde, había hasta, creo que eran, 30 millones de pesos, luego dijeron 20, y al final, nos dieron 19, o una cosa así, dijimos, la prioridad es, esos recursos, se van a super cómputo, y nosotros, somos usuarios, de super cómputo, pero no por el hecho, de haber conseguido, los recursos, tenemos prioridad, la prioridad, es mantener el equipo, y el equipo, es para todos los usuarios, aunque nosotros, hayamos conseguido el dinero, como investigadores, no es, eso no nos da, un privilegio, sobre el equipo, sino es, mantener el equipo, hacerlo más grande, y es para todos, porque sabemos, que en algún momento, los que van a, los que van a conseguir, el dinero, son otros, y la regla es, si tú consigues dinero, y pones equipo, en el laboratorio, el equipo es para todos, porque aparte, la universidad, es quien mantiene, el lugar, le da el salario, entonces, el equipo, que entra al laboratorio, es un equipo, que se usa, para todos, bajo, el laboratorio, bajo el, laboratorio de super cómputo, y también, pues para dar, el servicio, el servicio, la ANCAD. Muy bien, muchas gracias, por la respuesta, y, quiero, felicitar a todos, los que, nos están escribiendo, a través del chat, porque hacen, muy buenas preguntas, muy reflexivas, vamos a leer, esta de Eva Flores, que nos está haciendo, un comentario, más que pregunta, primero, mandar un saludo, al doctor Iretta, dice que su amor, por el super cómputo, nació ahí, en el laboratorio, y es cierto, que ha sido un problema, la formación, de recursos humanos, y que se necesita, más apoyo, en este aspecto, y agradece, por la charla, pues yo también, estoy muy motivado, a crear, todas estas series, de certificaciones, cursos, talleres, escuelas de verano, escuelas de otoño, de invierno, lo que sea necesario, para mantener, a los centros, de super cómputo, vidas, y bueno, una de mis preguntas, tal vez, para ustedes dos, es que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar, al laboratorio, desde el exterior, porque nosotros, somos externos, a la institución, y qué podríamos hacer, qué debemos, y qué podríamos hacer, para ayudarlos, en la universidad, cómo podríamos, entrar en escena, y apoyar el esfuerzo, desde el exterior, adelante. Pues, este, recursos, no nos caerían mal, ¿verdad? Pero, como en algún momento, en alguna de las otras, reuniones de Cudi, comentábamos, ¿no? Siempre que hay dinero, de por medio, se vuelve muy complicado, este, el, el, los manejos, ¿no? Por, por ser instituciones públicas, y por todo lo, lo que hay detrás, este, parte de lo que, por ejemplo, Eduardo requiere, es, gente que, quiera aprender, ¿sí? Que vaya, que quiera hacer, que quiera, que quiera una estancia, en el laboratorio, una, algún alumno, de cualquier lugar, hemos tenido alumnos, de, no nada más alumnos, de la UAM, hemos tenido alumnos, de algunas otras instituciones, que van, entran, obviamente Eduardo, este, es muy estricto, en la parte de la enseñanza, tendrán que, Eduardo, bueno, ya les puede decir, las, las políticas, y todo, de cómo trabajar ahí, pueden ir a hacer servicios sociales, pueden ir a hacer tesis, no sé, Eduardo tiene una infinidad de tareas, que tiene que hacer, que muy bien, este, pueden ayudar, gente que tenga ganas de aprender, yo, la mayoría de ellos, y de hecho, bueno, saludos a Eva, la recuerdo muy bien, cuando estuve por acá, en el, en el laboratorio, eh, eh, lo, lo podrá comentar, muchos de ellos, llegan al laboratorio, como un hobby, como un gusto, es como un tipo de club, donde quieres aprender, ven, ve, siéntate, y aprende, pero es aprender, con, responsablemente, porque estás, estás en, en un lugar donde, eh, pues lo que está ahí es, pues es equipo altamente especializado, y hay mucha gente, que depende, de que ese equipo, esté funcionando, entonces, eh, pues antes de que, empiecen a trabajar, ya de lleno, en el equipo Eduardo, pues primero, lo lleva por un entrenamiento, este, arduo, eh, y ciertamente, eh, pues son bienvenidos, los alumnos, que, que quieran, eh, pasar alguna estancia, por, por el laboratorio, eh, digamos, esa es una de las partes, eh, otra parte, y digamos, de forma general, y como una reflexión, para tal, la comunidad, es ciertamente, esto de cómo apoyar, el supercómputo, en general, en México, yo creo que eso es una, una cuestión que tiene que ver más con, hacer algo de política con estas autoridades, en términos de, eh, primero, que se den cuenta que no es nada más, comprar el equipo, ¿sí? No hay que dispersar los recursos, pero eso tampoco no quiero decir que solo un lugar, tiene que tener todos los recursos, hay que pensarlo muy bien, que sea un, que sea una estrategia nacional, y que los recursos estén bien distribuidos, pero que no nada más sea para equipo de cómputo, que se vea justo, la necesidad de los recursos humanos, ayudarle a los que ya tenemos muy bien formados, en la UAM, en la UNAM, en el CIMBESTAF, en los otros centros nacionales que hay, o centros de supercómputo, eh, los que requieran certificaciones, los que quieran hacer estudios de postgrado, apoyarlos, y poder generar realmente un, 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 un grupo de recursos humanos, ya los tenemos altamente capacitados, pero nos faltan más, y nos falta cubrir ciertos huecos, entonces, una política nacional de supercómputo, no puede ir nada más en pensar, que tenemos que llegar al, al petaflor, curiosamente, apenas ahora en noviembre, ya se llegó al hexaflor, ya, ya probado desde, en el impact, ¿no? Bueno, nosotros no hemos llegado al petaflor, para estar, alcanzar el top 500, deberíamos de tener del orden de, 2.2 petaflor teóricos, más o menos, si queremos llegar al, 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 al top 500, creo que ahorita, sumando los recursos de las tres, del, del ANCAD, estaríamos acercándonos al petaflor, pero bueno, sabemos que no es así como se, como se cuenta, ¿no? No los tenemos en un solo lugar, y no necesitamos nada más una máquina de un petaflor, yo creo que necesitamos varias, o pensar, cómo, distribuir los recursos, o sea, podemos tener máquinas dedicadas, tenemos máquinas multiusos, y no necesariamente, a lo mejor, en el desarrollo que nos ha llevado ahorita, el cómputo en el mundo, ya no necesariamente es la mejor opción, podemos empezar a tener, máquinas dedicadas, puede ser una opción, pero yo creo que esa es una, labor que toda la comunidad tendríamos que hacer, no dispersar recursos, focalizarlos, en algunos lugares, cuáles, hay que discutirlo, comprar nada más por comprar, no, hay que ver realmente, cuáles son las necesidades, hay primero, desde mi perspectiva, antes de comprar, un equipo de cómputo, ve cuáles son tus necesidades de supercómputo, o sea, no al revés, primero ve cuáles son tus necesidades de supercómputo, y en base a eso, haz tu planeación, y eso lo tenemos que hacer a nivel nacional, porque estar comprando, y estar dispersando los recursos, nos lleva a tener muchos equipos subutilizados, que creo que, pues eso no sería lo adecuado, pero bueno, pues yo no sé si ese foro se puede dar en algún momento, espero que sí, siempre que yo he tenido la oportunidad, lo he dicho, lo seguiré diciendo, este, pero bueno, espero que en algún momento podamos, realmente, ir, hacia un crecimiento, sostenido, en el país, no de, las inversiones también hay que tener cuidado, como creció Yoltla, no es lo ideal, no debería de ser así, lo tuvimos que hacer así, por la forma en que fluyeron los recursos, es mejor, son 50 millones, dándelo en una exhibición, y casi estoy seguro, que podríamos armar un equipo mejor, haberlo asmado en pedazos, en etapas, o si se va a hacer en etapas, que quede muy claro, que va a ser en etapas, y entonces lo planeas desde la edición de etapas, pero, pues desafortunadamente, el flujo de recursos, para mí es el principal, o sea, la principal falla que tenemos, porque no podemos planear, entonces, si nos dicen, ok, cada cinco años va a salir un megaproyecto, donde va a haber una bolsa de tanto, pues órale, vamos a trabajar, para presentar buenos proyectos, pero que nos den una bolsa significativa, cada cinco años, cada seis años, y no que nos lo den cada año, de a poquito a poquito, entonces, para mí es ahí donde la comunidad de supercómputo, nos tenemos que poner de acuerdo, y empujar, a que tengamos políticas más sensatas, y no es nada más de ayuda para la UAM, sino para todo el país. Muy bien, hay mucho que platicar, lamentablemente, ya nos pasamos media hora del tiempo, tengo que terminar, pero tengo que hacer esta pregunta, porque yo escucho, muchas universidades, por todo el país, que quieren iniciar un proyecto de supercómputo, ¿qué les podrían recomendar a estos rectores, a estos directores de tecnología de información, que dicen, sí, me voy a animar a hacer mi centro de datos, mi centro de supercómputo, vamos a hacerlo, ¿qué les dicen? Pues primero, que midan, que realmente tengan una, tengan un buena, que sepan muy bien sus necesidades de supercómputo, y que tengan muy en claro, que cuando comienzas, la primera inversión, es solo el inicio de una inversión, que tienes que mantener, el resto de tus días, o sea, no basta con pensar en armar un centro de datos, comprar un equipo, y ya se acabó tu tarea, no, o sea, es como una, o sea, es como generar una pequeña institución, la creas, y la tienes que mantener, y la tienes que mantener, y hacer que crezca, y eso cuesta, yo les de ahí una pequeña prueba, de lo que es los costos, al menos de lo que ha pasado en la UAM, y con un equipo en particular, hay muchas otras cosas, que no están ahí metidos, entonces, yo creo que, lo primero es que tengan una muy buena planeación, y no una planeación a uno, dos años, cinco años, diez años, y que sea una planeación, de largo aliento, y que garantizan recursos, y que su equipo va a morir, que van a tener que hacer grandes inversiones, de forma cíclica, para poderlo mantener, entonces, todo eso tiene que estar en juego, y lo tienen que pensar, porque si no, van a crear algo, que se va a morir, a los cuatro o cinco años, pues bueno, creo que eso no es adecuado. Muy bien, pues muchísimas gracias, a todos, por estar en esta sesión, antes de irnos, me gustaría hacer un comentario, que no mucha gente sabe, la primera sesión, que tuvimos nosotros, de super cómputo, a la Universidad Veracruzana, Campus, Poza Rica, fue precisamente, en este laboratorio, nos permitieron ver, cómo limpiaban la computadora, le hacían mantenimiento, a la computadora, yo mismo, aprendí muchísimo, de ellos, y siempre lo tengo que reconocer, en donde quiera que me pare, gracias a aquellos, nos permitieron pasar, nos dieron todas las facilidades, abrieron las puertas, nos ayudaron, convivimos, crecimos, es que, nuestra carrera, de cómputo, aquí en la Universidad Veracruzana, Campus, Poza Rica, se consolidó, es gracias a ellos, que esta carrera, empezó a tomar fuerza, empezó a, tomar en serio, el papel, de la computación, y el cómputo avanzado, así que lo tengo que decir, porque, les debemos mucho, a ustedes, a todo el equipo, a todos los que han participado, usuarios, técnicos, administrativos, directivos, que nos han abierto la puerta, para que nosotros podamos, tener contacto directo, con el super cómputo, como ustedes lo tienen, doctor Joel, Iretta Moreno, coordinador, académico, de laboratorio, de super cómputo, y visualización, en paralelo, muchísimas gracias, por estar con nosotros, y también al ingeniero, Eduardo Romero Arzate, quien es, el coordinador, también, de este, laboratorio, la parte técnica, del laboratorio, también ingeniero, muchísimas gracias, por estar con nosotros, gracias, gracias, gracias a ustedes también, pues a todos ustedes, muchísimas gracias, también, por conectarse, por permitirnos, hacer esta plática, un deleite, platicar con personas, que saben, de este tema, que lo han vivido, de todo, desde la administración, desde la dirección, la parte técnica, todo es un arte, super cómputo, no es una computadora, super cómputo, no es un algoritmo, super cómputo, no es hardware, no es software, somos un grupo, de personas, que echamos adelante, que tenemos fuerza, que tenemos entusiasmo, si tú eres estudiante, y quieres aprender, un poco más, de super cómputo, acércate a nosotros, super cómputo, arroba, cudi.edo.nx, si tú eres un investigador, y no sabes, dónde correr, tu programa, acércate a nosotros, te vamos a orientar, para que en alguno de los centros, puedan ofrecerte algún espacio, o te orienten, en cómo puedes ejecutar tu código, si tú eres un directivo, y no sabes si iniciar o no, un proyecto de super cómputo, no lo hagas solo, no tienes por qué hacerlo solo, acércate a nosotros, para que te podamos apoyar, en todo lo que tú necesites, desde la coordinación general, desde la búsqueda de recursos, el acomodo, de el cómputo, dentro de la computadora, y todo aquello, que tenga que ver, con el super cómputo, no somos solamente, un grupo de personas, no somos solamente, un grupo de amigos, somos también, un grupo de expertos, que te podemos ayudar, y si tú eres un directivo, del gobierno federal, pues entonces, permítenos ayudarte, para que tengas, mejores decisiones, cada vez, muchísimas gracias, a todos, por acercarse, por conectarse, y por estar viendo, este video, y nos vemos, en nuestra siguiente sesión, de la comunidad, Cudi, de super cómputo, muchísimas gracias, buenas tardes, a todos, Adiós, hasta luego, antes, cuando uno visitaba, otro campus, acceder a una red, inalámbrica, era tan difícil, como encontrar, una aguja, en un pajar, de hecho, seguramente, fuese más fácil, lo de la aguja, era necesario, enfrentarse, a los habituales, trámites, y de configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico, era evidente, que el acceso, a estas redes, tenía que cambiar, por completo, y como, y así surgió, Eduroam, es un servicio seguro, de acceso inalámbrico, realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú, solo tienes que abrir, tu portátil, y comprobando, tu nombre de usuario, y contraseña, de tu organización, de origen, tienes autorización, y puedes usar, el acceso inalámbrico, en cualquier institución, que esté en Eduroam, con acceso a internet, sencillo, y de forma segura, Eduroam, sigue mejorando, y en su futuro, lo más importante, es la movilidad, integrado, con la tecnología móvil, más reciente, Eduroam, está preparado, para ofrecer posibilidades nuevas, accesibles, desde muchos lugares, podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día, con los estudios, mientras viajas, y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás, registrarte una vez, para tener acceso inalámbrico, sin problemas, desde muchas redes, para la educación, y la investigación, que participan, como Red Iris, en España, así como tener acceso, a miles de sitios, Wi-Fi a nivel mundial, y su número sigue aumentando, Eduroam, el acceso inalámbrico, al que te deberías conectar, en serio, habla hoy mismo, con tu universidad, o centro de investigación, e infórmate, sobre cómo utilizar, los servicios de Eduroam, de A gingado, de A gingado, Gracias por ver el video.